Hace ya algunas semanas empezamos a ver la necesidad de poder contar con espacios de descanso digno para el personal de la salud del Seguro Social y particularmente con aquellos quienes están atendiendo a pacientes COVID. La idea era encontrar espacios que nos pudieran servir para tener áreas de descanso, para la pernocta, para la alimentación, que contaran con lavandería, con aseo, con todo lo que merecen quienes hoy están al frente de esta batalla salvando vidas. A partir de eso fue que, en coordinación con la Secretaría de Cultura, se dispuso del centro, del complejo cultural Los Pinos para poder empezar a recibir a nuestro personal a partir del día de hoy al mediodía. Hoy entran 58 médicos, médicas, enfermeras, enfermeros del Seguro Social que están atendiendo COVID, particularmente de tres lugares, del Centro Médico Nacional La Raza, del Centro Médico Nacional Siglo XXI y del Hospital General de Zona de Tlatelolco. Estos lugares van a tener el hospedaje, la alimentación, el desayuno, la comida, la cena, un área de lavandería y de cambio de ropa de cama, limpieza y desinfección de dormitorios y áreas comunes, abasto de insumos y enseres de limpieza, la disposición también de espacios recreativos como televisión, canchas de fútbol, jardines y las exposiciones que están al aire libre, internet en todos los espacios, transporte también del personal a los hospitales. Aquí quiero mencionar que además estamos disponiendo que el personal también del Seguro Social mantenga, digamos, el seguimiento de los síntomas de ellos, los normales, la temperatura y demás, estarles preguntando si han tenido algún otro síntoma. Pero también algo importante, apoyo emocional.